hoy vamos a simular la carrera de lionel messi y cristiano ronaldo los vamos a enfrentar pero de una manera muy muy divertida vamos a iniciar en 2004 y vamos hasta 2023 los vamos a dejar cinco temporadas en sus respectivos clubes inicialmente digamos en el barcelona y en el manchester united de ahí en adelante dejaremos que la suerte haga lo propio que sus caminos no sean exactamente iguales a lo que ya conocemos sino que simplemente el destino lo decida por otro lado yo voy a controlar otro club un club de cuarta división un club al cual no le vamos a prestar ninguna atención y lo único que vamos a hacer es asegurarnos de revisar lo que lograron en cada temporada los goles las asistencias los balones de oro todo lo que consigan lo vamos a tener en cuenta y al final tal vez en el 2022 o 2023 miraremos el resumen y veremos cuál de los dos le fue mejor en los últimos 19 años chicos esto es un episodio bastante loco espero que les guste espero que lo apoyen con un poderoso like y vamos primero que todo a ver a nuestros invitados aquí tenemos a el primero de ellos el señor lionel messi y el señor cristiano ronaldo ojo con los datos a tener en cuenta aquí como pueden ver y en el mes y tiene 17 años bueno sus posiciones las vamos a dejar intactas porque no vamos a controlar ninguno de los clubes y los que ellos jueguen por otro lado podemos ver que tiene 76 de media si lo dejamos de 76 de media no va a ser titular y ya ustedes saben que tal vez en ese año en el 2004 debutó y tal vez tenía esa media pero el problema lo tenemos con cristiano que tiene 88 había debutado en el manchester un año antes por allá como en el 2003 pero ya tenía 88 de media era gigantesco aparte miren tiene 19 años posiciones un poco extrañas a las que conocemos pero ese era el cristiano de 2004 entonces lo que voy a hacer es que voy a dejarlos de 85 de media cada uno y de 17 años yo sé que bueno en la vida real evidentemente ronaldo es dos años mayor pero lo vamos a hacer de esa manera porque es algo especial en este episodio 85 de media y 17 años de edad luego voy a asegurarme de que sean titulares en sus respectivos clubes e iniciamos la primera temporada perfecto ya los tenemos cuadradillos de esta manera no va a haber ningún tipo de ventaja sobre ninguno de los dos y nosotros simplemente como dije vamos a simular primero voy a ir al barcelona y voy a asegurarme de que este señor sea titular ya estamos en el barcelona relevancia va a ser esencial no sé si dejarle el brazalete de capitán con eso sólo quiero asegurarme que no le quiten la titularidad evidentemente por aquí podemos ver que tiene un valor o inicia con un valor de 33.5 millones y un salario de 13 mil 500 a la semana y cinco años de contrato ahí está miren el pedazo de equipo que tenía este barcelona fantástico vamos ahora al manchester united y tenemos a un cristiano de 17 años ya sabe esencial ojo con el dato aquí hice una trampilla chicos lo pasé ya han pasado dos semanas y lo pasé extremo izquierdo porque saben que ahí fue donde más brillo en esa posición fue donde más brillo en el madrid también fue delantero centro o es de hecho actualmente pero es lo que más consiguió lo consiguió como extremo izquierdo ya lo sabe algo que le da muchísimo mérito teniendo en cuenta que el delantero centro es el que hace los goles pero este señor también hacía muchísimos goles tiene un valor o inicia con un valor de 42 millones y un salario 6 mil 900 bueno hay nada que hacer cinco años y ahora sí vamos a diciembre y veamos qué sucede con este bueno con este duelo entonces la plantilla ha quedado así ronaldo por acá y ryan geeks por este lado miren el pedazo de plantilla que va a tener pero bueno esto no nos importa no podemos tocar nada ya hemos tocado demasiado en la primera temporada no tenemos nominados al balón de oro ya que estamos en inglaterra vamos a pasar primero por el trabajo para ver qué pasó con cristiano cuarto lugar en la liga aquí perdió efe y cap y no consiguió nada en casa es curioso pero bueno no estoy seguro me lo dejan en comentarios si lo saben pero tal vez en la temporada 2004 2005 el manchester no estaba miren el barcelona tercer lugar no clasificó me imagino que se fue a la europa league nuestro manchester united ni siquiera participó en esa champions es curioso cristiano no fue goleador ni tampoco el mejor asistente jugó 58 partidos en los cuales hizo 19 goles y 9 asistencias tiene 18 años y 88 de media significa que creció tal vez tres unidades 7.21 de promedio es el más costoso de la plantilla con 52 millones pero aquí hay algo raro y es que tiene un sueldo de 32 mil 500 y creo que tenía como 5 mil o cuánto era lo que tenía cuando inició no sé qué pasó un book o algo les aseguro que yo no renové ningún contrato no toque esto pero aquí aparece que tuvo 32 mil 500 entonces vamos a sumarle eso lo que significa que tuvo un millón 690 mil de salario esta temporada esperemos que con messi haya sucedido algo similar messi le fue un poco mejor en su liga quedó en el segundo lugar esta final todavía como que tiene algo por definir pero no va a ser esta temporada por aquí no consiguió nada y en champions bueno en casa no consiguió nada más de hecho no consiguió nada y en champions en octavo recuerden que estaba en el tercer lugar sí señor es campeón de esta esto que es la europa league muy seguramente chico la verdad es que no esto tampoco sé qué es pero creo que esto es europa league en ese tiempo tenía otro web acá se llama en fin por aquí no consiguió nada y aquí le fue un poco mejor que cristiano porque fue el segundo mejor asistente de la liga en esta competición en la cual le fue bien no consiguió nada y como asistente tampoco también ocupó el tercer lugar que le fue mejor que cristiano 57 partidos 20 goles y 16 asistencias 18 años y 87 significa que creció sólo dos unidades 7.45 de promedio es el segundo más costoso de la plantilla 50 puntos 5 millones y su salario también aumentó automáticamente 32 mil 500 a la semana lo que le permite embolsillarse un millón 638 mil euros chicos de esta manera finalizamos y vamos a la siguiente temporada pero vamos directamente a diciembre seguimos sin invitados al balón de oro termina la temporada y el manchester termina también en el segundo lugar a nivel local no consiguió nada y por champions cayó en octavos de final ante la juve nuestro invitado no es goleador ni tampoco el mejor asistente de hecho está en la cuarta posición del goleo 50 partidos 12 goles 9 asistencias ya tiene 19 años y 91 de media creo que creció 37.05 de promedio sigue siendo el más costoso de la plantilla aunque no tuvo crecimiento financiero salario de 65 mil esto significa que se ganó 3 millones 380 mil euros esta temporada mientras tanto en barcelona celebran la liga también celebran una supercopa supercopa de europa ojo y champions que locura cuatro títulos muy bien por mes y el barcelona nuestro muchacho no aparece en esta lista y en esta tampoco por champions tampoco y por asistencias de champions menos tercer lugar en su club como goleador 56 partidos 19 goles 11 asistencias 19 años y 90 de media cuánto creció tres unidades tal vez más o menos 7.26 de promedio es el más costoso tampoco creció pero tiene un valor de 52 millones y 62 mil a la semana esto está más o menos parejo con cristiano porque ganó 3 millones 224 mil automáticamente se están renovando los salarios ojo a eso por último tenemos copa del mundo ojo al dato portugal bueno vamos a ver en la próxima temporada cómo les va pero creo que argentina no está invita así si está invitado sólo que no han jugado chicos veremos qué sucede en la próxima temporada a ver en fase de grupos portugal avanzó y argentina venció a uruguay y portugal cayó o sea que sale cristiano de la competición argentina cuartos le fue mejor a ver ya en cuartos de final argentina perdió por la vía de las penaltis contra italia significa que bueno le fue mejor argentina pero no fue campeón ninguno de los dos entonces no cuenta nominados al balón de oro tenemos a messi ronaldo no está por acá y se lo lleva a ronaldiño bueno está avanzando más messi porque al menos fue nominado guau vaya golpe el que tuvo este manchester united sexto lugar ni siquiera va a estar en competiciones europeas no consiguió nada en casa y en champions fue eliminado en octavos pésima temporada para el bicho en el goleo no aparece cristiano y en las asistencias tampoco qué está pasando con este dios no sé qué pasó con este 42 partidos 13 goles 12 asistencias se estancó brutal ya tiene 20 años y 93 de media 7.09 de promedio es el más costoso de la plantilla 63.5 millones y sus 100 mil a la semana le permitieron ganar 5 millones 200 mil euros esta temporada pero su temporada fue un asco no sé qué pasó mientras tanto el barcelona saborea las mieles del éxito más éxito y más éxito en champions cayó ante la roma en cuartos de final messi no es goleador tampoco asistente tercer lugar en la tabla bueno entre los mejores de su equipo 56 partidos 22 goles 9 asistencias 20 años 92 de media y 7.48 de promedio financieramente hablando es un jugador de 59.5 millones y 110 mil a la semana significan 5 millones 720 mil euros para esta temporada nuevamente nominado messi y no cristiano y tenemos el primer ganador del balón de oro lionel messi por fin por dios santo manchester united campeón y esto fue lo más cerca que consiguió de llegar a una copa y casa a nivel europeo no consiguió nada porque no participó en nada y por aquí el bicho tampoco consiguió nada como asistente tampoco ya le fue un poco mejor a ver 48 partidos 18 goles 14 asistencias 21 años 95 de media y 7.36 de promedio es el más costoso de la plantilla 70.5 millones y un salario de 130 mil a la semana le permitieron ganar 6 millones 760 mil euros chicos antes de ir con messi aquí hay algo curioso le están renovando el contrato a cristiano y no se va mire tres años y se supone que estamos en la temporada creo que aquí debería estar terminando no en la 2010 creo que termina bueno en fin veamos ve si sigue disfrutando las mieles del éxito por aquí sigue igual tema de igual manera y ante el real madrid por dios disputó final de champions pero no la ganó definitivamente este barcelona era más poderoso que el united no es goleador nuestro muchacho tampoco es asistente por champions tampoco consiguió nada importante como pueden ver a nivel individual está ubicado en el tercer lugar de su club 59 partidos 22 goles 14 asistencias 21 años y 94 de media 7.48 de promedio 71.5 millones lo convierten en el más costoso de la plantilla pero un salario por debajo al de cristiano 105 mil a la semana 5 millones 460 mil euros en esta temporada este año tenemos campeonato europeo o la euro pero chicos voy a dejar por fuera esta competición dado a que pues no tenemos copa américa y pues no sería justo no obviamente es la ideal es que haya copa américa y haya euro esto si lo dejamos por fuera nominados al balón de oro ahora sí está cristiano ahora si hay competencia a ver guau se lo llevó a cristiano muchachos primera nominación y de una vez se llevó el balón increíble esto se pone buena marcha el manchester lo que necesitaba era tiempo campeón campeón y campeón de carabao cap muy bien disputó la final de la champions va mejorando el united cristiano sigue sin ser goleador también sin ser asistente vaya decimos segundo lugar por champions tampoco y por asistencia de champions tampoco 62 partidos 27 tantos 15 asistencias va mejorando el 22 años y 95 de media 7.5 de 54 de promedio hay que tener en cuenta que cristiano es una joven promesa no es el más costoso de la plantilla con 70.5 millones y 150 mil a la semana se traducen en 7 millones 800 mil euros de ganancia para esta temporada mientras el manchester sube a la cima el barcelona cae en desgracia cuarto lugar pero se quedó con supercopa por aquí no consiguió nada y en cuartos de final cayó ante el atlético de madrid por champions messi no aparece en el goleo como máximo pues y como asistente tampoco tercer mejor jugador de la plantilla 52 partidos 16 goles 6 asistencias 22 años 95 de media y 7.22 de promedio es el más costoso de su plantilla 75.5 millones y tuvo el mismo salario que cristiano 7 millones 800 mil euros le resta un año de contrato no me fijé y cristiano también le resta un año o le renovaron bueno en fin veremos qué pasa no voy a tocar eso no fue nominado leonel messi pero sí cristiano segundo balón para el ojo que cogió la delantera en este tema sigue el manchester cosechando éxitos por aquí igual y por aquí también vaya le fue bien en casa wow el barcelona se llevó la champions donde quedó el manchester a nivel europeo si le va a regular atlético de madrid lo eliminó en octavos nuestro invitado no es goleador ni tampoco asistente bueno décimo lugar ser goleador con balniste el roy en el equipo parece ser una tarea dificilísima 56 partidos 23 goles 17 asistencias 23 años y se mantienen 95 de media vaya 7.41 de promedio es el más costoso de la plantilla con 69 millones de valor y 150 mil a la semana creo que es el mismo salario de la temporada anterior regresa a lo más alto de la tabla el barcelona muy bien por el barça sigue cosechando éxitos y campeón de champions no consiguió nada más en casa triplete para el equipo culé no tenemos un messi goleador ni tampoco mejor asistente no hizo nada en champions y tampoco como asistente que mal sigue ocupando el tercer lugar del club 57 partidos 19 goles 8 asistencias también competencia dura con ronaldiño no por ser goleador es difícil por otro lado 23 años y 96 de media una más una unidad más que cristiano y 7.33 de promedio jugador de 74.5 millones mismo salario de cristiano y ojo ojo porque tiene 160 millones de cláusula yo no sé yo creo que dejarla porque no podemos interferir en esto no libre albedrío para estos señores veamos quién paga esa cláusula cuatro años de contrato para el argentino que se lo renovó se lo renovaron perdón automáticamente a ver copa del mundo de 2010 la de sudáfrica muy seguramente finalistas italia españa austria coroacia donde quedaron nuestros invitados al menos leonel messi llegó hasta cuartos de final le fue mejor que cristiano y cristiano quedó en octavos cayó a manos de italia le sigue yendo un poco mejor a messi en selección messi y cristiano pelea en el balón de oro y se lo llevó messi muchachos le ganó la pelea creo que van a dos balones bueno en fin miren las cosas curiosas de la vida el bolton que hoy en día prácticamente ni siquiera existe una mentira sí pero aquí era campeón vea interesante manchester segundo lugar por aquí perdimos esta community pero ganaron la carabao cap yo digo perdimos y yo no tengo nada que ver ahí en champions mira el glorioso parma de aquella época venció al milán donde quedaron los equipos invitados a ver cuartos de final ahí terminó su participación el manchester frente al real madrid 4 por 3 avanza el madrid y el milán eliminó al barcelona no tenemos un cristiano goleador ni tampoco asistente esto es realmente increíble miren el lugar en el que está cristiano una renovación total ya no estaba el list del roi por aquí hay una cosa rarísima 14 partidos sólo jugó 14 pero porque por dios santo cinco goles cuatro asistencias mal creció una unidad y 7.10 de promedio 80 millones de valor y la misma o el mismo salario de la temporada anterior no entiendo qué pasó con este manchester al parecer la gestión en el barça es mucho mejor no mantiene sus jugadores pero en el manchester las cosas están descontroladas campeón de supercopa copa de españa y aquí perdió la supercopa de europa ya saben que ésta se la llevó el parma no tenemos a messi como el mejor goleador tampoco el mejor asistente sigue la pulga en el tercer lugar 54 partidos 27 tantos 10 asistencias 24 años para el argentino y sin crecimiento 7.53 de promedio sigue siendo el más costoso de la plantilla 74.5 millones y el mismo salario de la temporada anterior y nadie se ha atrevido a pagar su cláusula ambos jugadores cuentan con tres años más de contrato nominados al balón de oro messi ronaldiño y esto y por último nuestro ronaldo y se lo lleva messi quien va ganando creo que messi bueno en fin esto es una completa locura el equipo harrowgate town que es el con el que estoy jugando al cual no estoy gestionando es el campeón de la liga le quitó la liga el manchester y el chelsea que loco miren aquí también ganó una carabao capa y el manchester cayó en cuartos de final ante el parma 3 por 0 en el global runy es más goleador que cristiano increíble por aquí tampoco bueno tercer lugar para ronaldo es el segundo mejor de la plantilla 54 partidos 21 goles 13 asistencias tiene 25 años y 97 de media 7.3 de promedio jugador de 82 millones y su salario aumentó a 195 mil a la semana lo que significa que se ganó 10 millones 140 mil euros esta temporada vamos con messi al barça le va bien en la liga también en supercopa vean esto muchachos el parma eliminó tanto al manchester united como al barcelona que pedazo de parma sería interesante reconstruir a ese parma no en fin me lo dejan en comentarios messi tampoco es goleador en esta liga tampoco es el mejor asistente que loco es el tercer mejor jugador 49 partidos 27 goles 5 asistencias 25 años y también se mantienen 96 7.49 esto un poco mejor que cristiano es el más costoso de la plantilla como pueden ver pero sólo cuesta 72 millones y su salario es un poco menor al de cristiano lo que significa que ha ganado 8 millones 580 mil euros esta temporada un poco más rico en la temporada de cristiano nominados al balón de oro inclusive tenemos uno de nuestro equipo qué locura y sigue messi cosechando balones de oro hay chicos de este jarro game town sigue siendo imparable está de locos volvió a ganar la liga manchester united en segundo lugar el united no consiguió nada en casa y en cuartos de final cayó por champions es increíble pero cristiano no desfila entre los más goleadores octavo lugar en esta ocasión y el mejor asistente es del liver cristiano cristiano donde estás en el noveno lugar es curioso es muy curioso 52 partidos 22 goles y 8 asistencias una unidad de crecimiento y 7.20 de promedio es el más costoso de la plantilla 92.5 millones salario de 200 mil a la semana lo que le permitió ganar 10 millones 400 mil euros esta temporada sigue de campeón él en barcelona por aquí no pasó nada muy campeón este barça y la juventus se llevó la champions el barça donde quedó ese mismo el jarro gita o miren barcelona también cayó en cuartos no tenemos a messi como mejor goleador ni tampoco como mejor asistente messi en el segundo lugar 56 partidos 33 goles 7 asistencias 26 años una unidad de crecimiento y 7.42 de promedio es el más costoso de la plantilla 91.5 millones y 170 mil a la semana le permitieron ganar 8 millones 840 mil euros para esta temporada nominado nuevamente cristiano guau y sigue messi con el desfile de balones qué cosas el manchester volvió a la cima de la liga muy bien vaya ya ronaldo subió el segundo lugar de los del goleo y tercer lugar en las asistencias máximo anotador de esta temporada 61 partidos 41 goles 15 asistencias 99 de media y 7.72 creo que está la mejor temporada que ha tenido el sin lugar a dudas el más costoso 93.5 millones y 340 mil la semana significa que ganó 17 millones 680 mil euros vamos con messi al barcelona si le fue regular bajó el tercer lugar campeón de supercopa y campeón de copa de españa pues ya sabemos que está champions se la llevó messi ronaldinho sigue siendo el goleador cuántos pichichis tiene ronaldinho en este episodio por dios y no fue messi el mejor asistente no fue goleador por champions ni tampoco mejor asistente 59 partidos para la pulga 23 goles 9 asistencias 99 de media y 7.39 de promedio 93.5 millones es su valor comercial y su valor o su salario mejor de 340 mil me permite ganar exactamente lo mismo que cristiano 17 millones 680 mil pero ojo porque tenemos una cláusula de rescisión a ver la paga esto ya saben que yo no lo toco yo no lo puedo tocar tenemos copa del mundo y portugal va avanzando a los cuartos argentina le falta enfrentarse a turquía veamos qué pasa argentina sigue compitiendo pero portugal aquí fue eliminado por méxico bueno argentina quedó disputando si el tercer lugar quedó como tercero en esta copa del mundo esta sería la de brasil nominados al balón de oro ahí está cristiano y no está messi a ver se lo llevó cristiano el manchester sigue de campeón en la liga por aquí disputó la final de la community y en champions cayó en cuartos de final no le va nada bien en champions al manchester cristiano no es goleador tampoco el mejor asistente es el segundo mejor jugador de la plantilla 54 partidos 30 goles 13 asistencias 28 años y 99 de media 7.56 de promedio 88.5 millones es su valor comercial y el salario de 350 mil le generó 18 millones 200 mil euros esta temporada vamos con messi segundo lugar en la liga perdió esta supercopa de españa y campeón de la supercopa de europa cayó en octavos ronaldiño sigue imparable y por aquí tampoco aparece messi tercer lugar en la plantilla 50 partidos 25 goles 9 asistencias 28 años 99 de media y 7.55 definitivamente este ronaldiño es una locura por dios santo más costoso de la plantilla 88 puntos 5 millones y el mismo salario de el señor cristiano ronaldo nominados al balón de oro nuestros dos chicos y se lo lleva cristiano esta pelea está dura chicos muy dura segundo lugar de la liga para el manchester por aquí perdió pero llegó en semifinales o llegó a semifinales en champions ronaldo segundo mejor de la premier en las asistencias nada si fue el mejor asistente en champions pero no el goleador ibrahimovic miren quiero hacer algo con ibrahimovic me lo dejan en comentarios por favor 55 partidos 29 goles 13 asistencias sigue con sus 99 y 7.45 de promedio esta vez si cayó en su valor financiero trae 86 millones y en su mismo el salario de la temporada anterior le restan dos años de contrato campeón de la liga el barcelona por aquí perdió por aquí ni siquiera aparece y por champions esa lluvia está brutal la he visto ganar varias champions donde quedó el barcelona en octavos muy seguramente no lo veo por aquí dice que ni siquiera pasó a octavos de final y no fue campeón de la europa league donde quedó guau por aquí también eliminaron mal en competiciones europeas el barceleto máximo goleador y el asistente es un tal plástico plástico segundo lugar para messi 52 partidos 28 goles y 20 asistencias 29 años 99 de media 7.56 de promedio valor financiero 86 millones le bajó el salario miren 290 mil a la semana eso significa que ganó 15 millones 80 mil euros nominados al balón de oro ahí están ahí los pueden ver inclusive tevez y se lo lleva messi vuelve messi al podio manchester campeón también campeón y en champions nuevamente cayó en semifinales por fin ronaldo es el goleador de la liga también es el mejor asistente perfecto en champions ocupó el segundo lugar y en las asistencias no le fue también máximo goleador de la plantilla 60 partidos 39 goles 15 asistencias ya tiene 30 años y sigue con 99 7.8 de promedio sigue cayendo en lo financiero 84.5 millones 350 lo mismo que la temporada anterior quiero que le echen una ojía de esta plantilla miren al tal sergio ramos que ya tiene 31 años ahí por aquí tenemos otro conocido bonucci y miren este un tal marcelo no sé si lo recuerdan creo que miren miren lo que pasó acá chicos miren quién vino a parar por estos lados y ahora tiene 10 y está por acá y es gigantesco porque ya está cayendo su mes barcelona ya sin el señor ronaldiño cae al tercer lugar pero aquí gana guau ni siquiera otra vez miren otra vez cayó en la fase de grupos y aquí también cayó ante el hamburgo no tenemos a messi por acá ni tampoco así pues segundo lugar segundo lugar para messi 56 partidos 36 goles y 24 asistencias que tiene 30 años 99 de media 7.83 de promedio y en lo financiero obtuvo un salario de 230 mil a la semana porque le está cayendo el salario a messi no entiendo esto significa que ganó 11 millones 960 mil euros chicos voy a tener que romper a mi palabra de no tocar de no meterme por acá porque quiero que miren esto a ver miren esto ya tiene 80 por aquí tenemos jugadores con 71 diarra miren dónde está jugando este señor debería ir por aquí y este señor debería ir por aquí miren esto este señor está creciendo queda tiene pedrito aquí no ya tiene 29 joaquín ya va por los 35 chicos aquí voy a tener que hacer unos fichajes porque si no así evidentemente si el juego no lo va a hacer pues es lógico que nunca va a poder competir en este equipo messi no con estos jugadores mientras que manchester united está un poco mejor así que voy a tener que fichar canteranos que tengan buena media porque es lo lógico no vamos a la siguiente temporada y ahí soluciono esto llegamos a la temporada 17 18 voy a partir de aquí a estar gestionando un poquito las plantillas para tener equipos competitivos porque noté que en ocasiones o en varias temporadas jugadores buenísimos estaban justo en la posición de reservas entonces voy a gestionar un poquito aquí hice fichajes para el barça es un equipo reconocido traje a griezmann que alguna vez pasó por aquí por aquí este gonzález es un canterano y ni ésta sigue por aquí sergio busquets no sé si lo han oído nombrar y un tal gundo gan que por estos días está de moda también lo traje el tal piqué shakira en fin no no le suena bueno un tal jóvenes también y por aquí este canterano otro canterano y un tal víctor valdés por aquí tenemos a pedro xavi y también he traído al señor javi martínez de esta manera vamos a tener equipos competitivos porque en la vida real los son entonces voy a gestionar un poquito y aquí me voy a gestionar el del bueno que realmente esta temporada el manchester está bien entonces creo que me voy a ir a diciembre el balón de oro nominaciones al balón de oro por aquí no está messi y se lo lleva cristiano muy bien el manchester cayó al tercer lugar de la liga una community chill muy pocas copas para este manchester déjeme ver dónde quedó este manchester en octavos de final mal en competiciones europeas ronaldo cuarto lugar y también le fue mal en asistencias aún así fue el máximo anotador del club 53 partidos 31 goles 8 asistencias 31 años 99 de media y 7.55 por aquí vemos sigue siendo el más costoso de la plantilla con 72 millones y un salario que creo que bajó un poco por 340 mil a la semana algo así como 17 millones 680 mil euros no sé si bajo o si cayó es que llevo mucho tiempo haciendo este episodio chicos y ya ni siquiera sé en gente por en qué temporada voy el barça tampoco consiguió la liga esto tampoco básicamente la champions únicamente messi no está en esta lista y tampoco en esta por aquí tampoco y por aquí menos está en el segundo lugar del goleo 53 partidos 23 goles 9 asistencias 31 años 99 de media y 7.20 de promedio jugador de 72.5 millones y 230 mil la semana le bajó mucho el salario le permite guardarse o embolsillarse 11 millones 960 mil euros su cláusula subió un poco gala del balón de oro sin cristiano y se lo lleva a messi que guerra de balones por dios termina la temporada y he gestionado un poco este equipo lo he tomado estos últimos seis meses porque estaba mal de jugadores un tal marín miren por aquí también está snyder este borges canterano cristiano bajo una unidad ojo con el dato por aquí hicimos este fichaje fichaje perdón y creo que este otro no este ya lo teníamos en fin por ahí va la cosa lo he gestionado pero ya terminamos la temporada la premia fue para el manchester y la carabao capa cristiano no fue el goleador y tampoco el mejor asistente por aquí en segundo lugar y en las asistencias fuentes y miren máximo anotador del club 58 partidos 36 goles 12 asistencias 32 años y una unidad en decrecimiento 7.76 de promedio tenemos que es ha caído un 5% un jugador de 69 millones y 340 mil a la semana mismo salario de la temporada anterior a ojo chicos le puse una cláusula de 178 millones igual parecida a la de mes y a ver si de pronto cambiarán de equipo estas últimas tres temporadas el barcelona también fue campeón de liga campeón de supercopa supercopa de europa y champions muy bien messi no es goleador ni tampoco asistente por champions también vimos que no fue posible es curioso pero messi nunca ha ocupado el primer lugar 56 partidos 34 goles 19 asistencias jugador de 32 años y también 98 de media cayó una unidad 7.70 de promedio es el jugador más costoso de la plantilla y su salario sigue cayendo también su cláusula no ojo con su salario que es de 135 mil le permitió ganar 7 millones 20 mil euros aquí pueden pasar cosas extrañas incluso que el pipita higuaín esté nominado el balón de oro y el balón es para cristiano manchester united campeón de la premier también de la community la efe cap qué temporada también carabao cap se lo llevó todo el tema en champions y está complicado no hemos podido conseguir ni una con este equipo manchester united cae en octavos cristiano no logra ser el goleador y tampoco el asistente pero si el máximo anotador de su club 60 partidos 39 goles 13 asistencias 33 años 97 de media y 7.66 de promedio es el jugador más costoso de la plantilla 56 puntos 5 millones y le bajó el salario a 200 mil lo que significa que sólo ganó 10 millones 400 mil euros el barcelona también es campeón de liga también de copas y como saben campeón de la champions messi no está por acá ni tampoco por acá por aquí menos y aquí ocupó el segundo lugar por champions messi ocupa el tercer lugar 56 partidos 21 goles 8 asistencias 33 años 96 de media y 7.41 de promedio financieramente hablando es un jugador de 54 millones y 115 mil a la semana le bajaron su salario a 5 millones 980 mil euros nominaciones al balón de oro siguen nuestros mismos invitados miren y se lo lleva cristiano segundo año consecutivo manchester campeón de liga por aquí sigue también de campeón y perdió la final de la champions ronaldo sigue sin ser goleador y sin ser asistente por aquí si lo fue miren pero no asistente máximo anotador de la plantilla 55 partidos 31 goles 14 asistencias 94 de media empieza a descender el 7.66 de promedio sigue siendo el más costoso de la plantilla pero miren 45 millones y 135 mil a la semana eso se traduce en 7 millones 20 mil euros campeón el barcelona por aquí también campeón y campeón de supercopa muy bien esta temporada si le fue regular al barça en champions cayó curioso es que messi nunca estuvo por acá y tampoco por acá y tampoco fue nunca el máximo no en fin o si bueno en fin tantas temporadas ya ni siquiera hace 50 partidos 22 goles 12 asistencias 34 años 94 de media y 7.37 de promedio ya no es el más costoso de la plantilla y su salario ha bajado a 90 mil euros muy poco creo yo 4 millones 680 mil euros chicos las cosas para mí si también van hacia abajo aquí tuve un pequeño problema y me salte directamente no son muy seguramente messi fue nominado pero no lo pude ver el punto es que este señor si fue el ganador eso sí lo pude ver de fondo tenemos una guadañadora así que por favor disculpe manchester united primer lugar también ganador y también ganador pero nada que se alza con la champions donde quedó bueno le fue como un mejor al barcelona quedó en cuartos de final ronaldo segundo lugar en el goleo y lejos de los mejores asistentes tenemos a cristiano como el máximo goleador de el club 57 partidos 38 goles 7 asistencias tiene 35 años 92 de media y el rostro de 35 años 7.68 de promedio sigue siendo el más costoso pero su salario baja a 92 mil miserables euros lo cual se traduce en 4 millones 784 mil euros para esta temporada campeón de la liga el barça y no consiguió nada más en casa llegó a las semifinales de champions no sé si han notado pero la juventus está imparable en champions también no definitivamente messi no va y por aquí tampoco aquí ya vamos con el messi que conocemos chicos 57 partidos 26 goles 8 asistencias para el señor mes 35 años 91 de media un rostro distinto al actual más bien y 7.44 aún así sigue siendo el más costoso de la plantilla con un valor neto de 58 millones y su salario si está bastante bajo 45 mil a la semana 2 millones 860 mil euros para esta temporada por parte del argentino chicos como pueden ver estamos en el año 2022 y vamos a finalizar ya esta sería la última temporada la 22 23 porque la 23 ya no tenemos nada que hacer chicos puse una cláusula a nuestros invitados de 10 millones a cada uno a ver si de pronto algún equipo se animará llevárselo episodio me ha gustado mucho pero me dejó un poco triste el hecho de que se quedaron en ese club de que nadie fuera capaz de fichar los de que no tomarán rumbos distintos me dejó un sin sabor en ese factor que no hayan cambiado de equipo pero bueno así es el fútbol nominados al balón de oro y tenemos a nuestros veteranos y esta vez se lo llevó griezmann alguien se metió en el camino chicos de esta cuenta de balones de oro va a estar buenísima no tengo idea qué pasó esta temporada pero el manchester por poco desciende no lo puedo creer bueno pero consiguió una community increíble qué pasó chicos el declive de un grande por dios santo cayó en octavos de final de champions por aquí no está el ni tampoco por acá guau pero miren algo curioso pasó con esto jugó sólo 14 partidos 11 goles dos asistencias qué pasó con cristiano sería que como en la vida real se enojó tiene 36 años de esta manera termina y termina de 89 7.94 de promedio creo que más o menos así está en la vida real aunque recuerden que en aquí le bajamos dos años en su edad no jugador de 43 millones 64 mil a la semana ganó 3 millones 328 mil euros muy barato el bicho pero no entiendo por qué hubo tan pocos partidos por otro lado el barcelona si fue campeón consiguió esta copa no pasó la fase de grupos miren no pasó la fase de grupos ni siquiera europa league que mal le fue por dios ya saben que messi nunca está por acá ni tampoco por acá aunque si está casi siempre aquí en los 48 partidos 28 goles 9 asistencias 36 años también está así creo que es más o menos la edad exacta de él y 89 de media en la vida real bueno en el fifa tiene como 90 91 más o menos por ahí 7.49 de promedio es el segundo más costoso de la plantilla con 43 millones y su salario de 43 mil a la semana generó 2 millones 236 mil euros para esta temporada chicos hemos llegado al final a las sí señores mayo 2023 y vamos a finalizar esto pero vamos a finalizarlo a lo grande con un resumen un resumen que puede tornarse un poco largo porque hay mucho que tener en cuenta y muchas cosas para tener en cuenta con este bueno con este versus entre cristiano esté resimulando no esto es fue un simulando ya saben un reinicio a la carrera de estos dos grandes del fútbol mundial vamos al resumen y de esta manera finalizados resumen bastante bastante complejo muchachos vamos a iniciar con cr7 en la parte superior veremos lo que hizo con el club y en la parte inferior veremos lo que hizo a nivel individual ligas consiguió 10 efe camps consiguió 2 community shield consiguió 7 carabao cap 6 supercopas de europa y champions league y ese tipo de competiciones no consiguió nada esto nos da al final un total de 25 títulos tengamos en cuenta que tampoco consiguieron copas del mundo a nivel individual jugó 963 partidos en los cuales hizo 485 goles su promedio goleador fue del 0,50 asistencias tuvo 223 que al final en estos 19 años tuvo un promedio del 7,47 me hubiera gustado algo más definitivamente juego oleador en dos ocasiones y fue el mejor asistente también en dos nominaciones al balón de oro tuvo 13 de los cuales logró conseguir 7 al final logró amasar una fortuna más bien de 194 millones 662 mil euros tengan en cuenta que aquí no están sumados temas de publicidad por obvias razones y tampoco se sumaron temas de bonos no porque se complica mucho el asunto vamos ahora con messi que ganó 14 ligas supercopas de españa consiguió 11 8 copas de españa una europa league 4 supercopas de europa 6 champions league y al final esto le da un total de 44 títulos conseguidos definitivamente le dio una paliza cristiano ronaldo en temas nivel colectivo partidos tiene muchos más que cristiano mil 34 jugados en los cuales anotó menos goles que cristiano porque anotó 476 esto al final le da un promedio goleador del 0,46 goles por partido asistencias tuvo 214 también estuvo por debajo de cristiano y es su promedio en todos estos 19 años pueden 7 46 muy similar al de cristiano por ende malos promedios desde mi punto de vista no fue goleador ni mejor asistente en ninguna ocasión y tuvo 14 nominaciones al balón de oro de las cuales consiguió 7 aquí se dieron palo con cristiano porque ambos tuvieron 17 valores sobra decir que no consiguió nada con su selección tampoco el salario al final de este señor le permitió amasar una fortuna de 154 millones 518 mil euros igual que cristiano fuera de bonos y de temas de publicidad de esta manera hemos llegado al final de este episodio un episodio que me costó más o casi dos semanas más bien de trabajo espero que lo valoren con un poderoso like obviamente si les ha gustado y si quieren que lo hagamos con otro par de jugadores me lo hacen saber en los comentarios me encantaría hacer la pregunta del millón cuál es el mejor para ustedes pero esa pregunta ya está gastada y más bien no entremos en controversias sin más me despido poderoso like adiós